Dilatando más el tiempo, pidiendo autorizaciones al MTC para romper la pista, he tenido que haber otro recorrido. Ese replanteo ya no era de 1,6 kilómetros que se había planteado la primera vez. Ahora el recorrido de la tubería de 3 pulgadas que se va a llevar desde el reservorio al hospital es de 2,6 kilómetros. 1,600, 1,000 metros más de recorrido vamos a tener que hacer para no tocar la pista central, la carretera central que conduce a la capital. En ese sentido ya tenemos los presupuestos, ya nos hemos puesto de acuerdo con el PECH, que pone el PECH, que pone la municipalidad y la fecha de inicio, porque tenemos que hacer convenio marco institucional. La plaza del Estado no es como tener una bodega, sacar, vender, gastar. Entonces necesitamos un plazo, el 20 de mayo estaríamos iniciando ya el trabajo. Todo ese tiempo que nos queda, 15 días para formalizar el convenio marco institucional entre municipalidad y PECH y luego del 20 de mayo iniciar el trabajo con 30 días para poder entregar la obra al hospital, mientras también se hacen los demás recepción de obra que tienen observaciones pendientes con la contratista para reaccionar los equipos biomédicos. Eso es el acuerdo ya que se ha podido determinar, que el 20 de mayo se inicie el trabajo con la cooperación municipalidad y el PECH. Muchas gracias. Aquí en tu llorar, creo que tener en el hospital han demorado cuantos años como gestión. El problema del AMA viene siendo de conocimiento mucho tiempo, pero valoremos que en una semana lo hemos solucionado. En una semana ustedes tienen una respuesta, en una semana han visto la predisposición y el esfuerzo, porque el presupuesto del Estado no los tiene a disposición cuando tú quieres, y más aún cosas que no están programadas. El hacer realidad ahorita el tema del, en este caso del agua, es un esfuerzo que estamos nosotros sacrificando la municipalidad y el PECH. En este caso ambos vamos a compartir los gastos con respecto a la tubería, y en este caso la municipalidad es todo lo que se refiere a la cama de arena y todo lo que es mano de obra y todo lo demás es por el PECH. Públicamente en este caso la municipalidad y el PECH ya se están comprometiendo ante todos ustedes y ante todo picotas de que el 20 de mayo vamos a iniciar. Pero que quede algo claro y quiero complementar, y sin algo me permite aclarar, el proyecto habla de 45 días de ejecución, no los 30 que le acaba de mencionar el ASCA. Y si lo terminamos antes en buena hora. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que al día siguiente empecemos a tergiversar y mucho menos a maltratarnos cuando lo que queremos es la solución lo más pronto posible. Ya entonces en este momento ya tienen una fecha, ya tienen claramente un plazo y que en 45 días tenemos que tener ya esa conexión y puesta ya en funcionamiento a favor del hospital de picotas. ¿Alguien alguna duda, una aclaración? De una vez, ¿no? Empecemos a agartirles a todos ustedes, de lo contrario creo, empecemos el 20 de mayo para ver y para vean todos el inicio del trabajo en conjunto que el consorcio está haciendo la municipalidad y el proyecto voy a... Yo le escuché muy... en este caso a su amigo que hablaba de responsabilidad, seriedad, falta de respeto y eso. Mírenme señores, nosotros para fijar un futuro tenemos que tener las condiciones de presente. Entonces esperemos acabar en las dos condiciones que faltan para que ese hospital ya pueda ser entregado a la comunidad. Uno que es el agua que iniciamos y el otro es que la empresa también levante las observaciones que en este caso tiene, ¿no? Por parte de la recepción del hospital. Entonces ya ellos tienen hasta el 28 de mayo también. Una vez que esas dos condiciones ya las tengamos claras, ya podemos todos fijar una fecha. Eso sería lo más responsable. Así que yo creo que va a quedar una alumna pendiente para fijar la fecha de la recepción del hospital. ¿En el estado de casa el 28 va a ser efectual? Claro. Ellos tienen para levantar las opciones del 28. Nos van a hacer llegar a nosotros. Nosotros vamos a evaluar. Si la levanta, en buena hora, en el contrario, tienen tres días, cinco días para que puedan levantar los pocos que puedan quedar y con eso terminamos. De los equipos biomédicos. Exacto, de los equipos biomédicos. ¿Está bien? Eso es la verdad, señores. El 28 de mayo, ¿verdad? Claro, ellos tienen hasta el 28 para que puedan levantar las opciones que están notificadas en este momento. Ellos ya han sido notificados. ¿No? Entonces, señores, eso es la verdad. Queremos así. Quiero extender en este caso ya... O mejor mucho que quiero llevar ya gratamente ya la solución de este pequeño impasse que hemos tenido y así también nuestro gobernador también esté más tranquilo por el hecho de que la exigencia por parte de él es que traemos al hospital lo más pronto posible, si es posible ayer, como dice. Muchas gracias y hasta la otra fecha que nos volvamos a ver.